¡Fao Patrón! ¿Cuál es su emergencia? ¿Qué? ¿Contestan sus propias llamadas? ¡Qué emocionante! Ni siquiera creí que iban a... ¡Uy! ¡No puedo creer que estoy bien a Fao Patrón! ¡Soy una super fan! ¡Esto está super cool! ¿Y hay algo más que podamos hacer? Sí, sí, sí. Me llamo Liberty y llamo de Ciudad Aventura. ¡Ha pasado algo horrible! ¡Handinger fue elegido como alcalde! ¡Handinger es el peor alcalde en la historia de los alcaldes! ¡Y eso es quedarse corto! ¡Ni lo mencionen! ¡Es todo un desastre! ¡Va a destruir toda la ciudad! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Vengan pronto! Ciudad Aventura está en problemas. ¡Rápido, cachorros, a empacar! ¡No hay ciudad grande para un Fao Patrón! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¿Qué tienes, Chase? No voy a ir. Tenemos que ir. Nos necesitan. ¡Jamás voy a volver a Ciudad Aventura! ¡Chase! ¿Y ahora qué pulga le picó? Chase tiene una historia con Ciudad Aventura. Tiene recuerdos muy malos de esa época. Fue abandonado allá de cachorro. La ciudad era muy grande y él muy pequeño. Fue una vida difícil. ¡Ah! La ciudad puede ser aterradora cuando estás solo. ¿Ahí lo encontraste? Exacto. ¿Chase? Tenemos que hablarlo. No quiero volver a Ciudad Aventura. Yo sé que fue duro, pero eso fue hace mucho tiempo. Temo que si vuelvo allá, todos verán que aún soy un cachorrito asustado. Y no el héroe que creen que soy. Te prometo que será muy distinto a cuando eras chiquito. Todo va a estar bien. A ver, Chase, esa gente nos necesita. Somos Paw Patrol. Esto es lo que hacemos. Confía en mí. Ok. Confío en ti. Ahora, ¿me das un aullido, amigo? ¡Ánimo! ¡Puedes hacer más que eso! ¡Buen cachorro! ¡Vamos a trabajar! Skye, Chase, Rocky, Marshall, Zuma... ¡Rubble! ¡No es culpa mía! ¡No podía decidir qué llevar! ¡Entonces lo llevo todo! ¡Entra! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Ves? ¡Sí cabe! ¡Po Patrol entra en acción! ¡Bien! 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 ¡Po говорю! ¡Gracias! 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 ¡Todos arriba! ¡Ya llegamos! ¡Oh, es increíble! ¡Es increíble! Este lugar es mucho más grande que Bahía Aventura. ¿Todo en orden, Chase? Es mucho más grande de lo que recordaba. Parece que la agigantaron.